Saludos, soy Black Hat, y no se olviden de ver Villanos por Cartoon Network. Hola amigos de Guía Lince, ¿cómo están? Yo soy Héctor Noyes y hoy me encuentro desde Cuernavaca, Morelos, donde se está llevando a cabo Pixelatlo, un festival de cine, animación, videojuego y cómics. Así que acompáñenme en esta lluviosa aventura. Soy Alan Ituriel, creador de Villanos, de Cartoon Network. Sí, Black Hat es un villano narcisista y horrible, ¿no? Black Hat, para hacer tus más perturbados pensamientos realidad, literalmente. No le molesta el causar dolor y miseria, al contrario, lo busca y le lo nutre y lo hace feliz. O sea, es un ser detestable, es como la maldad encarnada. No se me ocurre nada más malvado que yo. Y eme aquí. ¿Qué tal, estimado caballero? Intentas siempre ser como un gentleman, un caballero y bien vestidos y con modales, pero realmente adentro es un monstruo horrible y detestable que está fomentando la maldad a través de su compañía. En la fase 2 de Villanos, viene mucho más contenido para varias plataformas. Viene una temporada 2 de cortos, igual cortos de un minuto, como estos ads comerciales de Black Hat. Viene también muchos cómics, cómics de villanos que van a estar en medios sociales. Viene también un digital original, que va a ser como una especie de videos de orientación de villanos de Black Hat, en donde Black Hat hace reviews o hace críticas a los villanos de Cartoon Network clásicos. Entonces, es como si Black Hat estuviera viendo todos sus errores y analizándolos. Y viene al final un piloto de 11 minutos, un especial, que es ya un capítulo completo. El primer capítulo de 11 minutos de Villanos, que vendrá como un especial muy pronto. Hola, ¿qué tal? Soy Esteban Martínez de Yursepapier. Junto con mi chica, que anda por allá, hacemos Yursepapier, que es un diario de pareja hecho historieta. Tenemos con el proyecto 5 años, este octubre cumplimos 5 años. Tenemos la ventaja de que el proyecto es como súper tierno. Entonces, un montón de gente se acerca a Yursepapier, porque es como lindo. Entonces, nos tratan como si fuéramos sus amigos, porque bueno, si pasas 5 años escuchando las intimidades de alguien, pues es tu amigo, ¿no? No hay otra opción. ¡Súper emocionado! Me encantó. Lloré cuando vi cómo reaccionó el público y ha sido todo un evento que me había dejado cambiado. Llegué con la gasolina medio tanque y me voy lleno. Híjole, pues la verdad, el tiempo. Después de que terminó el libro de la vida, me eché un año promocionándola. Y ahí fue cuando reviví creativamente, conociendo festivales y gente. Entonces, para mí eso me alimenta mucho. Para el 2028, falta bastante.